¡Muy buenas a todos! Soy Picard y aquí estamos en otro episodio más de Antilldown. Sinceramente, tendría que hacerle más caso a Antilldown porque estoy grabando otras series y Antilldown me he fijado en mi canal que es la que más visitas tiene, pero así como cuatro veces más que las otras series. Entonces, es la más demandada, entonces digo, deberías hacerle caso a Antilldown, pero no le hago caso y no sé por qué. Y voy a empezar a hacerle más caso a partir de ahora, ¿de acuerdo? Así que bueno, no sé por dónde nos quedamos. Voy a renaudar. Vale, nos quedamos con este. ¿Qué le pasa? ¿Queda con cucarachas? No lo sé. La verdad que no. Entiendo. ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Eh, ¿quién eres? Solo intento ayudarte. Ese juego tuyo... Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie. No puedo decir que estés demostrando sinceridad con tu modo de jugar. ¿Presente seguir con toda esta elaborada autoconpresencia? Eh, voy a decirle sí, continuaré. ¿De verdad crees que yo soy real? No existes. Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto. ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? Lo dudo. Está muy loco y eso, pero bueno. Anteriormente no han tildado. Esto me va a venir bien para recordar. Porque hace ya que no. Vale, de eso me acuerdo. De eso también. ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y... Ninguna agradable. Eh, déjalo ya. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Divertidos. ¿Por qué me haces esto? ¡Este es loco! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? ¡Pavor! Para los que no sepáis lo que es, el favor es un sinónimo del miedo, el... Un favor, como que te da cosa, que te da miedo. Que te das de un modo de miedo, ¿sabéis? Eso no está nada bien. Recinto del manicomio. Dios, el... El fruto psicópata está en el manicomio, tío. Y con perro. Vale. Vamos a verte de cerca. Tío, yo soy Mikey y no estaría así tan... Estaría muerto de un frío. Vamos a ver si... Porque me he dejado miles de totems, creo. Y la verdad es que no quiero dejarme ninguno. Entonces, yo qué sé. Vamos a ver si puede ir un poquito más rápido. Vamos a ver por aquí. Si hay algún totem. Por aquí. Mira, ahí hay algo. Parece que es la... La puerta. ¡Ah, no! Es un totem. Vamos a verlo. Vale, a ver. Totem de la suerte. Vale. No se ha visto mucho. Se ha visto a... ¿Cómo se llamaba este? Josh, no... No me acuerdo. El novio de la que me cae... Emily. De la que me cae fatal. Pues ese. Como si abría una puerta o algo así. No lo sé. Vamos a entrar al manicomio. Miedo me da. Estoy mirando los controles porque... No me lo sé. Y joder. A ver. Eh... Triángulo. Círculo. Quince. Vale. Está entrando solo. No estoy moviéndolo yo. El manicomio está completamente abandonado y en ruina. Se ha cerrado. Vale, vale, vale. Que no se puede hacer nada. Así que vamos a ir. Antes he visto un objeto así en la lejanía brillar. Voy a ver ese objeto que estaba aquí. ¿Verdad? Por aquí. Lo he visto... Es que lo he visto brillar. Así que... Así que... Bueno, vamos a dar una vueltecilla por aquí. Es que, tío, ¿y si me dejo algo? No quiero dejarme más tótems y esas cosas. Mirad, aquí hay algo. Aquí hay algo. A ver, a ver. A ver, un informe. A ver qué dice. Memorándum. Fecha 4 de enero. Vale. Personal del manicomio. Vale, rescate de los mineros. Tengan todo en cuenta que el rescate... ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Tengo que mantener pulsado en serio. Bueno, que el rescate de los mineros se completará mañana, 5 de enero. Como se desconoce el número de mineros supervivientes, les recomendamos que preparen todas las camas del pabellón. Ah, del pabellón nada. Mañana vendrá la prensa. Tienen que ver que les damos a los mineros el mejor de los tratos posibles. Tengan en cuenta que los invitados de la prensa no podrán acceder al pabellón psiquiátrico. De cualquier fallo de este respecto, tendrá repercusión negativa para el señor Bragg y para todo el manicomio. Por lo que se procederá al despido inmediato de los responsables. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Lo voy pillando. Vamos a irnos por aquí, por administración. A ver si puedo ver qué es esto. Sí. Fundado en 1923. Miente sana, cuerpo sano. Vale. Pues a seguir. ¿Seguro qué es? ¿Qué me va a asustar? Es que va a salir algo que me va a asustar. Y lo sé. Y voy a gritar. Así que preparado y bajad el volumen porque seguramente... Vale. ¡Ole! A ver... ¿Qué hay aquí? Pista encontraréis las tarjetas de fichar de la mina. No sé qué tendrá que ver la mina con esto. La verdad. Vale. Verás. Por favor, no me asustéis. Sed buenos conmigo. Estoy escuchando cosas. Esto es una cámara. Pista encontrada. Cámara rota. Vamos a hacer una cosa. Porque estoy encontrando siempre pistas. Y nunca las veo y eso. Vale. Esto me da igual. A ver. El objetivo de la cámara está roto. Parece que ya está hecho a propósito. Nota de 30 tarjetas. Eso significa que había 30 minores atrapados en ella. Vale. Nota avisando al personal. Vale. Esto. Esto. Según las pistas de Mike. A ver. Esto que es. Conoce el reparto. Preparando una escena. Ciencia del miedo. En fin. Vale. Lo de conoce el reparto lo quiero ver. Y lo veremos en algún episodio. Eso tiene que molar un montón. Vale. ¿Ahora qué? Joder. Estoy acujunaísima, tío. No sé para dónde ir. Vale. Aquí hay algo. A ver. ¿Qué hay aquí? Un periódico. Vale. Periodista atacado en el monte Black Boat Pines. Un periodista de Alberta Bugle sufrió un ataque ayer. Posteriormente fue ingresado por el personal de seguridad en el manicomio de Black. ¿Por qué? Joe Preste y periodista Bernstein, periodista senior, estaba interesada en entrevistar a los mirados rescatados el pasado martes. Los hombres quedaron atrapados bajo tierra durante más de tres semanas a cause del derrumbe estructural en las minas del noroeste. En diciembre. Actualmente reciben tratamientos por malnutrición y traumatismo en el manicomio de Black Boat. Jeffrey Sombra, propietario único de la compañía minera del noroeste y del manicomio Black Boat, comentó a The Bugle ayer que la ciencia era una desgracia y que se había abierto una investigación interna. Así mismo declaró que Bernstein había entrado en el recinto del manicomio sin permiso. Se cree que el ataque surgió a raíz de una discusión sobre la cámara de Bernstein, que fue confiscada inmediatamente antes del ataque. ¡Oh! ¿Esa es la cámara que hemos encontrado? Por supuesto, no podía ser otra. A ver. Por aquí... No se puede ir. Joder. ¿En serio? ¿En serio tengo que ir hacia abajo? ¡Tío! ¡Ah, no! ¡Mira! Aquí hay una habitación. ¡Ugh! ¡Ratas! ¡Qué asco! A ver. Esto es otro informe. Vamos a ver. Informe médico minero. Médico responsable. Bowen. Informe médico. Informe sobre el hecho de iniciar de los dos mineros tras el erume de la mina y su posterior rescate en Black Boat. Admisión. Cuando recibimos a los dos pacientes en la instalación médica del manicomio, esperábamos encontrar a un hombre demacrado, famélico y confuso. Sin embargo, los mineros se muestran coherentes y parecen estar relativamente sanos. Por parte, han encontrado las reservas de comida de emergencia de la mina. Algunos de los hombres de mayor edad presentan la instalación en la función respiratoria, así como síntomas de neumonía. A nivel psicológico, algunos miembros del grupo han tenido dificultades para reintegrarse. Su apuesto es más saludable de lo esperado, pero los 23 días que han permanecido atrapados en la mina parece una vez les ha afectado. El tratamiento más cerrado del ala A del manicomio debido al delicado estado de los pacientes. El análisis psicológico se realizará un cuanto antes. Se han realizado broncoscopias a los pacientes con problemas respiratorios. Se está administrando estreptomicina. Los demás permanecerán bajo observación estricta a las 24 horas. Parece que me da a mí que el asesino va a ser un minero de los que quedaron atrapados en la mina. ¿Por qué tengo que vagar? ¿Por qué? No me gustan los sótanos. En serio, no me gustan. No, no, a Ina no le gustan los sótanos. Y encima se escuchan cosas raras. Lento. Lento y con cuidado. Lento y con cuidado. Hay un cuervo. ¡Ojo, me cago en la boca! ¡Maldita sea! ¡Y mira que lo he visto! Pero aún así, por el... ¡Respugnante! ¡Ah, mira! Tengo un machete. Vale, espérate. Vamos a ver aquí si hay algo. Bueno, 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 bueno. Voy a ir por aquí. Creo que por aquí es mejor. Todo es mejor. Vale. Si no hay nada aquí. No hay absolutamente nada. Vale. Pues vamos a seguir. Ay, 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 ay. Me cago en la mar. Que me ha asustado un huevo la sombra del perro. Me cago en la puta. Joder. Uf. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Uf. Madre mía. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Debemos mantener a raya a toda costa los periodistas y demás fisgones. Algo raro pasó en la mina. Yo creo que no quedarán atrapados por un simple derrumbe. Hombre, eso está claro ahí. A ver. Estoy en tensión. Porque no sé lo que me puede salir. Y estoy con mucha tensión. Tío, espero que Jessica esté viva. Joder, me caía bien la tía. Vamos a ver aquí qué hay. ¿Qué? La rata. ¿Qué coño? Es que suena la musiquita, ¿sabéis? Y no veas. Suena la musiquilla esa mientras pasa la rata y... ¿Cómo, cómo, cómo asusta? Dios, qué asco. ¿Qué es esto? Esto es lo que les daba de comer. ¡Ay, Dios! Se me han criado los dedos. ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¿Se me ha cortado los dedos? ¿En serio? ¿Abrir trampa, puta de dedo? Vamos a abrir trampa, tío. No, 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 no. Claro que sí. Creo que no ha sido buena idea. Pues nada, un puta de dedo. Mierda. 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 ¡No! ¡Joder! Por favor, por favor, por favor. ¡Ay, Dios! Vale. Vale. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera. No sé a dónde coño ir, ¿de acuerdo? No. ¡Joder! ¡Dios! Es que... ¡Dios! ¡Qué putada, tío! ¡Pobre Mike! ¡Joder! Yo no quería que le pasara nada. ¡Tío! Este sitio va mejorando por momentos. Calavera extraña. Vamos a ver lo que es. Estado y coleccionables. Calavera extraña. Una cabeza humana de figurada flotando en formol. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ver por aquí qué hay. ¡Uf! No me gustaría abrir la cámara, pero lo voy a hacer. ¡Oh! Hay un informe. Con un muerto, seguro. Ah, pues no hay nada. Yo creía que iba a haber un muerto, ¿sabéis? A ver. Nombre del difunto, Sarah Smith. Vale. Por la presente, certifico que atendía la difunta desde el día 8 de marzo hasta el 24 de la vi con vida por última vez el 24 de febrero. Causa de la muerte, laceraciones graves en el abdomen, heridas interabdominales, posterior pérdida de sangre. Si la muerte se produjo por causas externas, violencia, rellena los siguientes campos, accidentes, tal, tipo de heridas, la acelación, vale. Posiblemente uña. Uso la casilla provista al dorso para añadir cualquier información, vale. Joder. En serio, qué capítulo más gore, más... En serio. A ver. ¡Ah! Aquí hay un muerto. Lo voy a sacar, pero... Yo qué sé. ¡Es repugnante! ¡Menudo asco! ¡Qué coño! ¡Qué asco! No sé qué puede ser. Vale, echemos un vistazo. Joder. Tío, en serio, pobre Mike. Va ahí con los deditos. Dios. Pobrecito. En serio, qué lástima. Joder. Con esto puedo abrir todo ahora. ¡Ah! ¡Ah! Con esto ahora puedo abrir todas las puertas que quiera. La puerta de antes, de... Del principio del manicomio y todo. Eso mola. Bien, voy a subir. Tío, me da todo el mal rollo la sombra. Uf. Creía que había algo ahí arriba y me ha... ¡Ah! ¡Joder! ¡Dios! ¡Ah! ¡No me apague! ¡Pfff! ¡Pfff! Tenemos que dar un ataque en serio. ¡Pfff! ¡Dios! Estoy todavía con el corazón. ¡Pfff! ¡Ahhh! ¡Pfff! 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 Qué susto Me cago en la puta Todavía estoy temblando, tío Madre mía Estamos ahí Persiguiendo al psicópata A tope, eh Sí, aquí otra vez Pero ahora tienen la tarjetita, amigo Espera, no, no, no Aquí Ahora tenemos la tarjeta Y ya podemos entrar Ahora sí que sí A ver cuánto llevo 22 minutos ya Dios, se me ha pasado con la... Ay, me cago en la puta Me cago en la puta No, me ha dado tiempo Bueno, a lo mejor no hacer nada Ha sido lo mejor que podía hacer Tranquilo, tranquilo Tranquilo Buen chico Anda, no le hace nada Mola, mola Bien, porque me había... Me habría hecho mierda En realidad Porque no me ha dado tiempo No le he dado porque no me había dado tiempo Porque yo siempre reacciono A un tildown Haciéndolo todo Y al principio En el tutorial Te enseñan que a veces Es mejor no hacer nada Y esta vez Así una de esas Ha estado bien Ha estado bien Menos mal que no he hecho nada La verdad Vamos a ver ¿Qué puedo encontrar por aquí? Es que no hay nada, tío No hay nada Ahí hay un baúl Ahí hay un baúl Eso sí A ver... Oh, mira Puedo entrar aquí también Voy a entrar primero Aquí Vale, vamos a ver Pista encontrada Pared con recorte Vale Y esa pared con recorte Tiene algo en especial Un mapa de la montaña Con avistamientos y desapariciones recientes Marcadas con fecha Parece obrado en una mente obsesiva Wow Pues la verdad que sí, eh Madre mía Vamos a continuar Como bien he dicho A partir de ahora Le haré más caso a un killdown Subiré por lo menos Tres episodios a la semana Hasta que lo acabe Porque en serio Es muy brutal Es muy heavy La cantidad de visitas Que tienen Con respecto a otros A otros gameplays míos Qué asco En serio Pues sí La verdad que sí Bueno, pues vamos a irnos Por donde ha ido El puñetero psicópata este Que me da un yuyu Que te cagas Pero que yo creo Que es Joss, tío Aunque lo vi morir Pero es que no sé por qué Yo creo que es Joss, tío Es que Yo qué sé No sé por qué Me lo huelo Tío No sé Porque me da la impresión De que es el puto Joss El que está maquinando Toda la mierda Y todo Vale ¿Qué tenemos aquí? Bien, eso Ponte una chaquetica Hijo mío Te va a dar una neumonía Perfecto Y bueno El lobo no me hace nada El lobo es super mansico La verdad Tampoco nos vamos a parar A acariciarlo Pero Que es manso A ver si Pegándole un pistoletazo Claro Exacto Ahí estamos Vamos a entrar A ver qué hay Y mi pregunta es Si el Si el asesino Ha entrado por ahí ¿Cómo ha podido Cerrar luego el candado Desde dentro? Cosas extrañas Que solo ocurren En un tilt-down Pero bueno Es un juego Estoy tensa Estoy con la hombra Así todo el rato Tío Es que estoy en tensión Madre mía Y es que yo no sé Lo que me voy a encontrar Es que Dios Puedo encontrarme De todo Primero Como siempre Exploro a los alrededores Por favor Que no sea de muerte Es de muerte ¿En serio? No Por favor No quiero que Mike muera Mike ha demostrado Ser todo un valiente A pesar de ser un putero Pero es valiente Tío Es valiente Joder Tío No quiero que muera Por lo menos La que quiero Que salga Ilesa Es Sam Porque Sam Es mi favorita No he jugado mucho Con ella Pero no sé por qué Le cogió cariño Y a Matt Y a Matt De chicos Matt Me gusta Vamos a bajar Bueno ¿Cuánto llevo? 27 minutillos Puedo jugar un poquito más Estamos aquí Explorando el supermanicopio Estoy acoponada Porque en cualquier momento Porque en cualquier momento Me puede salir algo Y no sé Dios Es como No me salgas nada Por favor No quiero asustarme El lobo me ha matado En serio Me ha matado A ver ¿Qué hay aquí? Cerrado Por supuesto Pues otra vez la pistola Vale ¡Hostia! Estoy bien ¿No? Dios Por favor Espero que esté bien Mike En serio Puto payaso Nunca mejor dicho Uf Les ha cerrado Tiene como Controlar toda la casa Matt Eso Así se llamaba Es que Tiene que ser Por jodidamente Tiene que ser El puto Josh El asesino Porque ¿Quién controla la casa? O sea ¿Cómo puede controlar la casa? Tiene que ser Josh Tío Tiene que ser Josh Y espero que esta No me dé por culo Porque No me creo Que Josh esté muerto No me creo ¿Cómo ha muerto? No En serio ¿Y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos Haber ido al cobertivo A comprobar si era verdad No sé Hay algunas cosas Que es mejor no ver Porque luego No puedes olvidarlas Sí, supongo Pero Hay ciertas cosas Que debes ver Por ti mismo Pues yo me fío De su palabra Mira Un hacha Ahora me siento mejor ¿Dónde? Ah, vale Pista encontrada Hacha Eso ha tenido gracia A ver A ver Vamos a ayudar Vamos a ayudar a Emity ¿Vale? No vamos a derribar la puerta Tú sí ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta Por ese agujerito? Te he visto embutida En vaqueros más estrechos ¿Perdona? Sí, me encanta Piensa antes de hablar Karanabo No es buena idea Ese psicópata Estará sentado Bajo la ventana Esperando a que aparezcamos Para convertirnos En piña colada Vale Muy bien Ya está Me voy a enfadar Y voy a... ¡Dadlo ya! ¡Hala! Derribado En cuanto pase esta escenita Lo dejamos Que llevo ya más de media hora ¿Qué pasa ahora? No puede ser Hemos estado aquí Hace solo unas horas Debe haber pasado hace nada ¿Qué está pasando aquí? Dios, Dios, Dios El que encontró a Chris Y a Josh Seguro que sabe Que no hay otro camino No digas eso Mira El teleférico aún queda lejos Bueno, no está No está tan lejos No puedes saltar Soy bueno Pero no tanto Me alargas Vale, Matt Si no puedes saltar ¿Qué narices vamos a hacer? No No lo sé Bueno Bueno, espera Creo que sabían perfectamente Lo que hacían Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Hoy ha sido más un capítulo De exploración Y de leer Más que de sustos Y otras cosas Pero a mí me ha molado muchísimo Así que bueno, chicos Espero que os esté gustando muchísimo Tanto como a mí Un tilldown Que es la hostia este juego Y que subiré más a menudo Lo prometo, de verdad Porque las visitas Son las visitas Y estoy viendo Que es lo que más os gusta Así que nos vemos En el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!